¡Casi está! ¡Esto se acaba! Para mí, Valentino Rossi es show. Ya no diré un referente, porque un referente es que lo quieres llegar a ser eso. Era un ídolo. Fue 2014, después de la carrera de Misano. Fui a su rancho. Ya picaos con el tiempo, a ver quién batía el récord de la pista y quién no. Y a partir de ese día, creo que cambió algo. 93 contra 46. Rossi en el brazo. Hay un contacto entre Marquez y Rossi. ¡Oh, Marquez está abajo! Marquez ha deslizado de segundo lugar. Marquez está en el interior de Rossi. Oh, Rossi está en el brazo. 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 Marquez está en el brazo. ¿Quién va a ser el tercer lugar? Andrea Iannoni tomó el tercer lugar. Valentino Rossi. Off the podium. Fue difícil de entender, pero después de ver la carrera, fue muy claro que él jugó con nosotros. Todo esto iba sumando. Y en carrera nos encontramos. Hasta que uno perdió los papeles. Sí, pero bueno, hay gente que aún dice que me tiré yo contra la moto. Está enfadado yo que estaba dentro del box. Imagínate él que está encima de la moto y ve la acción. ¿Cómo va a estar? Enfadado. Cabreado. Sin entender por qué. Santi Hernández no es un técnico, sino que es un amigo. Ha estado todos los años, desde 2011, conmigo. Y bueno, es el que pone ritmo a todo el equipo. ¿Vale? Toda la tarda habéis tirado. Bueno, Mar, hace dos semanas no sabías si vas a poder entrenar. Necesito los míos cerca, aunque necesito mi espacio. Pero que estén cerca, ¿sabes? Que estén ahí. Ser hermano de Mar, yo lo llevo bien. O sea, sí que en algún momento me ha podido, de alguna manera, pues obsesionar las comparaciones. El reflejarte con Mar es algo que cuesta, ¿no? Cualquier piloto sale perdiendo. Digo, no te compares con él porque es comerte la cabeza por nada. Somos uña de carne. Creo que nos damos energía mutua. Nos damos cuerda, que eso es muy importante. No es un hermano, sino un mejor amigo. Y nos entendemos muy bien. Tu ja tens per viure. Ja, això ja ho sé. Et busques una filleta més tranquil·la per conservar el que hi ha. Bueno, però una oportunitat més sí que me la dones. No cal penjar i el mono. Una més. Aquesta. Si valgués el meu vot, no. Echas toda la familia de menos, lógicamente. Pero, claro, el abuelo tiene 91 años y no sabes lo que va a pasar. Entonces, cada vez que te despides, pues... Bueno, el siguiente, que si no... Es el abuelo. El abuelo... Es el abuelo. El abuelo. Mi madre es el abuelo más en la sombra. Siempre está ahí. Siempre viene a casa. La mamá es mamá. Y para mí es la mejor madre del mundo. Sí, tío. Sí. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? La diplopia, en concreto, era que, en este caso, te veía una cabeza aquí y otra cabeza aquí. O sea, no es que... No, ¿con qué ojo ves mal? No. Si me tapaba un ojo, veía perfecto. Si me tapaba el otro ojo, veía perfecto. Pero cuando los dos ojos estaban abiertos, había una ligera desviación. Yo qué sé, me invento un grado. Pero un grado, aquí cerca, no pasaba nada. Pero un grado lejos, pues... Pues cada vez es más. O sea, ¿habéis simulado la diplopia? Es así. Lo he simulado bien. Es así, es así perfecto, ¿eh? Tengo la caída, el golpe fuerte, doble visión. Pero no fue tan grave como las otras. En 2011 es cuando realmente tuve la más grave. Es así que incluso, pues... Hubo cirugía y todo. Estuve dos meses y medio viendo doble. Y el doctor me dijo, cuando se estabilice, te opero. Se estabilizó, me operó. Y esa operación es la que me ayuda ahora. Al menos eso él me dice. Lات de西illa, has hecho un buen compi youtube. Me dice esto. Subtitulado por Jnkoil. Lger para el áraSal chili Jnkoil Esposalza Por favor, si te pensas en ti colegas. No. Integración trabajos en granos de mar Franklin. Trinte a lave.